Se va arriba Se va solo Gran intento ¿Qué? ¿El portero tío? ¿Has visto mi portero? Si Y no ha hecho nada Que le pasa la boca tío Que le pasa Que le pasa el tabaco Este es mi portero atento eh mira Mira eh Bueno espérate La repetición que empieza Joder empieza en su casa Ya empezamos Otro Walmart Ojo que la coge el negro de ese tío que esta cheta Mira mira punto negro No Joder Joder Tío ¿Cómo has hecho eso con el negro? Venga afuera Venga un salvo del área tío no 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 negro no Puto negro tío A ver como abre la boca a ver tío Venga negro No 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 Siempre es leal a su equipo Mira 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 Madre mía ¡Buah! ¡Qué dribbling! Es que no se ni defender, tío. ¡Mira mi mi jugador! Mira a mi otro jugador, en plan. ¡Ay, que viene! ¡Que viene! ¡Corre! 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 ¡Muero! ¡Toma! ¡Coño! ¡Un balón! El negro. ¡Esta es mia! ¡Para dentro! ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Mira ese como se queja, eh! ¿Qué hace? ¡Joder mía, tío! Bueno, a ver, a ver, a ver. ¡Hostia! ¡Uy, esto es lo peor de abajo, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No hay un puto brazado, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Junta a mitad, chaval! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Se viene el rojo, ojo, eh! ¡Qué visión de juego! ¡Yo también tengo negro, eh! ¡Kodolski! ¡Ojo, Kodolski! ¡Bueno! ¡Se nota aquí! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Qué está pasando, tío! ¡Cámonos por culo el negro allá! ¡¿Qué?! ¡Le digo que no pita falta! ¡Mira cómo le mira a mi jugador, eh! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Se seca enfrente de él! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ojo, ojo, que le he matao! ¡Mira, eh! ¡Que estoy en play! ¡Que dolor! ¡Ay! ¡Que me he muerto! ¡A ver cómo salta el negro, a ver! ¡Siempre con la boca abierta, tío! ¡Mi negro, tío! ¡Eh, pero mira, mi jugadores se me están mirando con play! ¡Ojo, ojo, se vienen! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡El equipo, ojo, ojo! Vale, vale, es cuando mejoremos nuestros equipos a una media de cien ¿Qué media de cien? Pues si no sabemos las cantidades, es que no hace igual Nos seguimos chocando con la gente, con Cristiano Ronaldo y tal, todo ¡Ojo, el negro ha vuelto! ¡No! ¡Core, corre, échala fuera! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Que tackling! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Ojo, el negro ha vuelto! ¡No! ¡Corre, corre, échala fuera! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Que tackling! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¿Vince más, no? ¿Defensa o qué? Los cabreses contra los ha chipado ¿Qué seriedad? Estadio de Muriung Es que no en serio ni el nombre del estadio ¿Y la música de fondo del estadio? ¿El qué? La música de fondo del estadio ¿Pero se la has quitado? La de fondo del estadio Ah, pues no lo sé Ah, pero si es la de siempre La de flashlight esa, tío Ah, bueno ¡No! ¡No! ¡Uy! ¿De Paula, tío? ¿De Paula? Esa ha sido la novia, ¿no? Que le ha dicho ¡Eh! ¡Ponte! ¡No comisita a mí! ¡Paula! ¡Soy de Paula! ¿De qué soy de Paula? Bueno, bueno, bueno No puede saltar repeticiones, tío A ver ¿Vale a liado? Joder Puto liado Joder Y mira ¡Aaah! ¡Soy de agro! Vamos Joder Vamos Vamos Puto liado Te antojas Vamos, joder Una furgoneta Dice, el guardamétal suele ser un pájaro, un avión o una furgoneta Ojo, ojo, que se lo pongo Ojo, eh La furgoneta Que manera Ojo 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 Ojo, el negro, ojo, el negro El asistente Bueno, bueno, bueno Vamos, que asistencia Lo estoy guardando todo Ojo, ¿cómo haces eso? Ojo ¿Cómo es? No, no sé No sé cómo ha hecho eso Ya no sé hacer nada Se ha visto la vida Se ha visto la vida Ya empieza el negro Me cago en todo En todo negro Panitos o conectados Yo me cago en todo negro Se viene, frenando, se frena, cuidado eh, se ven las botas, una Mercurian, esto guapa, me toca, que tío, esperate, ojo, Naim Golan, no jodas, el de la Roma, Naim Golanca, el de la Roma, bueno, a ver que me toca eh, voy a abrir, vale, es omnipresente tío, media gente que tenemos acá, voy a abrir, vale, ¿Quién crees que me va a tocar, Iván? El Fari, yo creo que me va a tocar, a ver, te va, apagar, oye, a ti te ha tocado apagar, ojo se viene, ficha, ojo Iván, se viene eh, cuando me llegas le doy, vale, dale, eh, no me han regalado nada eh, se frena, se frena, se frena Iván, 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 ojo, Ojo, ¿Quién es este? ¿Quién es este? Eh, que no me han regalado nada, ese de uno más es mentira. Uy, Gustavo, tío, me ha tocado. No jodas. Sí. ¿Venir a plantilla? Espera, a ver. Esta es gratis, a ver, que me va a tocar casillas. Uy, de Rex. Cuando me diga le doy eh. Ya. Ojo, 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 bolita negra. Dorada. ¿Quién es este, tío, que le pasa a la cabeza? No jodas. ¿Qué me diga le doy tú? Foster, Foster Hollywood, tío. Una rareza, hostia, que me ha tocado un... Un especial. ¿Un especial? Una rareza me ha tocado, tío. ¿No jodas? Sí. 10.000. Voy a contar todos mis de estos técnicos, al final. Le van, se viene, abro. Se vienen los dos, tío. Le doy. Vale. ¿Negro? Negro, vale, bola negra, ojo. ¿Bola negra? Ojo. Ojo, ¿quién hiciste? William. 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 No jodas. De London Fugoklew, tío. Hay equipazos en London, ¿no? Sí, bueno, y vamos. Chara, mi fuerza explosiva no veintidós. Ojo. Pagad con monedad de mi club, venga, eh. A la vez. Bueno, espera, espera, contrato. UEFA Champions League Stars. Abrimos. Venga, a la vez, eh. Pagad con monedad de mi club, sí. 3, 2, 1, venga, sí. Cuando me digan, le damos a esto, ¿vale? Una. Uy, cuántas amarillas tengo, linda. Dos, tres. Y me tocará amarilla. Y me toca amarilla. Sí, para mí también, amarilla. Madre mía, amarilla. Amarilla. Uf, negra, negra. Negra. Ojo. Botas. Otra Mercurial. Ojo. Rematado. Ojo, cristiano. Ojo. ¿Qué hiciste? Kurzawa. Vanderbilt. Kurzawa. No toca Vanderbilt, tío. A mí Kurzawa. Del PSG. Del PSG también. No toca Nadal. No toca Nadal. No toca Nadal. Delta Dogada. Gracias.